La Secretaría de Ambiente tiene listos dispositivos para garantizar que la rumba extendida que se realizará hoy en Bogotá no exceda los niveles de ruido en la capital. En la Alcaldía Mayor está Ricardo Sierra con la ampliación de esta información. Ricardo, adelante. Carolina, la noticia está ahora en la Alcaldía y me acompaña la Secretaría de Ambiente, Susana Mohamad, porque inician los controles ambientales pilotos en las zonas de rumba extendida. Secretaría, buenos días. ¿Y hacia qué sectores de la ciudad se van a extender estas pruebas pilotos ambientales? Bueno, va a haber hoy 10 zonas de la ciudad con el piloto de rumba segura hasta las 5 de la mañana. La Secretaría de Ambiente tendrá 11 equipos trabajando en los puestos de mando unificado que habrá en cada localidad. Haremos mediciones de ruido ambiental a diferentes horas y podremos en 8 días mostrarle a la ciudadanía cuál fue la diferencia del comportamiento del ruido ambiental entre la rumba normal y la rumba segura y cuáles deben ser las condiciones de operación específicas para cada zona para poder habilitarlas como rumba segura desde el punto de vista del ruido. Con ese estudio se pretende, digamos, también, digamos, especificar ya o elegir esas zonas a las que se autorizan y a las que no, a las que hay bastante contaminación. Sí, así es. Les daremos la recomendación al alcalde mayor desde el punto de vista del ruido y todas las entidades del distrito lo estarán haciendo desde sus variables para establecer los mínimos y las condiciones habilitantes y en qué zonas se podría realmente llegar en un pacto con los comerciantes a cumplir esos mínimos y establecer las primeras zonas de rumba segura en Bogotá. Secretaria, muchas gracias. Recordemos, Carolina y televidentes, que ayer se estableció que la rumba extendida será desde esta noche hasta las 6 de la mañana del día viernes. La tercera prueba piloto que se desarrollará acá en la capital del país. Continúen ustedes con más noticias. Gracias, Ricardo. En las últimas horas, miembros del Ejército dieron de baja a una importante cabecilla del Frente 32 de las FARC que opera en el departamento del Putumayo. Se trata de alias Camilo Jaramillo, señalado por las autoridades de ser el segundo jefe del Frente 32 de las FARC que opera en el Putumayo. El hecho se produjo en medio de combates entre tropas de la Brigada de Selva número 27 y guerrilleros de las FARC en la vereda San Isidro del municipio Puerto Caicedo, Putumayo. Y de igual manera era el que manejaba la comisión de explosivistas. Esta era la comisión que venía adelantando una serie de atentados contra la infraestructura económica en el Putumayo. Álex Jaramillo era requerido por la justicia por los delitos de rebelión, concierto para delinquir con fines terroristas y tráfico de armas de fuego. En el operativo también se logró la encantación de un arsenal que pertenecía a ese grupo armado. Y en un operativo conjunto entre el Ejército y miembros del CTI se logró la captura de 10 guerrilleros de las FARC, señalados de varios atentados a oleoductos. En Norte de Santander, en un trabajo coordinado entre el Ejército Nacional y el CTI, se efectuó una extensa operación de judicialización e inteligencia militar que permitió la captura de 10 presuntos guerrilleros de las FARC. Los detenidos estarían implicados en los ataques contra la infraestructura petrolera y energética, además de arremetir en contra de la población civil. Como también se les acusa de extorsión y del cobro ilegal de un impuesto a la cerveza que entra a ese departamento. Las capturas representan un golpe significativo para la estructura guerrillera, especialmente porque varios de los subversivos eran explosivistas del grupo armado ilegal. Todos los capturados eran imputados por cargos de rebelión, concierto para delinquir y terrorismo.